Si tu padre no me deja Que soy esclavo de tus labios, adicto a cada beso que me das Dominado por tus ojos, por tu piel, por tu voz y tu caminar Quiero despertarme enredado a ti cada mañana Que el olor de tu pelo suelto se quede en mi cama Escondidos